Bien amigos de Vez Cable Sport Estamos en comunicación con El profesor Walter Fiori, entrenador de Ayacucho Fútbol Club, para hablar un poquito Sobre la actualidad del cuadro ayacuchano Teniendo en cuenta que ya también Se ha dado el feature de Copa Libertadores Ya sabe rival Y también para conocer cómo van Los entendamientos, un gusto profesor Gracias por acceder a la nota ¿Cómo vamos? Bien, te agradezco mucho a vos Para mí es un gusto hablar con vos Así que, muchas gracias Bien profe, metiéndole fuerza Dentro de lo que se puede Con todos los cuidados para hacer Una buena pretemporada con Ayacucho Sí, tal cual Como vos dijiste No es una época normal Esto te saca Completamente de contexto De lo que era un entrenamiento Normal, más que entrenamiento De la forma de llegar De todos los protocolos Pero le está tocando a todos O sea, no somos la excepción A la regla Así que, dándole Como vos dijiste Para adelante Tomando todas las precauciones Absolutamente todas Y ahí estamos Preparándonos para Para lo que viene Que ya cada vez queda menos ¿Plantel completo? ¿O por ahí hay alguna posibilidad De reforzar al equipo? Completo Estamos Ayer Me comunicaba la gerencia Que estamos terminando De llegar a un acuerdo Con un chiquito Noventa y categoría 2001 Que todavía no No me dejan decir el nombre Dice porque todavía No está terminado el tema Se ha incorporado Antonio Parodi Un chico que jugaba En universitario Así que ya El equipo está El plantel está completo Faltaría Este chico que te estoy diciendo Categoría 2001 Y si todo va como yo creo Se podría concretar Otro más Pero tiene que ser juvenil No Ya Jugadores Más grandes No ¿Cómo han Llegado Los nuevos rostros? Se ha reforzado el equipo Hay nuevos jugadores El Che Beltrán Italo Espinosa Otoniel Arce La Bandeira ¿Qué tal ha sido Su compenetración Profesor? Y mira Muy buena En una primera instancia Después con la cantidad De jugadores Que se habían ido Y el nivel de jugadores Que se habían ido Era un poco La preocupación De si los que Posiblemente Podían venir Se iban a adaptar De la misma manera Iban a cumplir De la misma manera Y realmente Estamos Súper contentos Porque se ha conformado Un plantel De muy buena calidad Con los jugadores Que vos dijiste A eso Tenés que sumarle Aldair Salazar Regalado Aguirre No sé No me acuerdo Alguno más Que no me sale ahora Posito Marcos Delgado Son jugadores Que nosotros Ya conocíamos De antes Y algunos Que no los conocíamos Pero sí teníamos La mejor referencia Hasta ahora El plantel Está trabajando Muy bien Estamos todos Muy contentos Muy ilusionados A la espera De que comience Este torneo A ver Qué tal Hicimos las cosas Qué tal Nos preparamos Para este partido Que obviamente Súper complicado Una llave Terriblemente dura Pero Confiados Con muchas ganas Con mucho entusiasmo Que es la palabra Que están utilizando Casi todos los jugadores Que pasa por el entusiasmo Y la ilusión Así que Estamos bien Estamos contentos Con los jugadores Que han venido Y esperando Solamente Que todo comience ¿Cusco va a ser Van a jugar de local En Cusco? ¿Eso ya está definido? Sí De nuestra parte Está definido Salvo que pase algo O que no se puede habilitar O por el tema De pandemia O por algo Pero para nosotros Sería lo ideal Al menos Dentro de todo Al menos Mantener una ciudad De altura ¿No? Porque Brasil Le cuesta Al club brasileño Que le toque Le va a costar Profesor Sí Si bien No es determinante Vos sabés Que la O sea A ver Mucho y sí Acá el que juega En la altura Tiene ventaja Y nosotros El año pasado No jugamos En altura Y salimos campeones Entonces O sea No es algo Que va a definir Las cosas Ciento por ciento Nosotros consideramos Que no solamente Por lo que vos estás Diciendo El tema De la altura Sino que es una cancha Que reúne Todas las condiciones Y no No creo Que seamos El único equipo Que va a elegir Cusco para jugar También todo depende Después De la pandemia De cómo esté De cómo estemos En qué nivel estemos Cuando nos toque Jugar en Cusco Si la cosa está Complicada en Cusco Vamos a tener que salir Seguramente del país O buscar otra alternativa Así que bueno Por lo pronto Lo que nosotros Decidimos Es Cusco Que consideramos Que era lo más correcto Por pandemia Y por estadio Ahora En cuanto al rival Hay equipos De tradición En Brasil Bueno Creo que el fútbol peruano No se da No se puede a lujo De escoger Y esperar solamente Y darle El mayor esfuerzo Obvio Nosotros Eso ya más o menos Lo veníamos hablando Que nos podían tocar Desde Yo creo que Todos los equipos Que estaban en la zona Ninguno iba a ser fácil Ninguno iba a ser fácil Si nos tocó Tal vez Uno de los más difícil Puede ser Pero Esto es así Si no nos tocaba A nosotros Ni le iba a tocar A otro Y otro Entrenador Te iba a estar Diciendo prácticamente Lo mismo Que te digo yo Acá lo que hay que hacer Es prepararse De la mejor manera Seguir trabajando Como estamos trabajando Que lo estamos haciendo Muy bien Según mi Mi forma De ver el fútbol Y después Bueno Ir y afrontar Las cosas Como las tenemos Que afrontar Para eso estamos Y después Como dicen los muchachos Ver realmente De qué estamos hechos Y yo creo Que este equipo Está hecho para eso Tiene que sacar Todo lo que tiene Adentro Para jugar Un partido Extremadamente difícil Pero después Vemos Vos sabés Cómo es el fútbol Nada está definido Hasta que el árbitro Toca Toca el pitazo Final Y acá encima Son dos O sea Es un partido Largo Digamos Así que Nosotros estamos Muy bien Y lo vamos A afrontar Con el 100% De nuestra fuerza Y de nuestras ganas Ahora profesor Usted asume ahora Este reto De ser cabeza Ya no está El profesor Gerardo Ameli Cómo lo Se le da Y cómo lo Transmite De alguna manera El ya Olvidarse un poco De lo que fue Exitoso Ameli Usted también Tiene mucha experiencia Porque me acuerdo Usted de Cristal Que estaba ahí Trabajando Entonces Pero ahora ya Es usted la cabeza Entonces ya La situación es diferente Sí Mira Primero En una primera instancia Estoy hablando Tipo 14 13, 14 De diciembre Del año pasado Sí Un poco sorprendido Pero después de hablar Con Gerardo Ya lo dije En varias notas Él hasta Se puso contento Por esta Designación Porque Él al no Al no tener Intenciones De continuar Trabajando Por el momento Le pareció Que era Lo más Correcto Que Nos hiciéramos Cargo Del equipo Yo Primero Lo primero que hice Fue hablar con él Y ver Qué es lo que pensaba Él me dijo Trabajá tranquilo Porque yo no sé Si voy a volver pronto Entonces A partir de ahí Se empezaron a dar Las cosas Y agradecido A la dirigencia Por tener Confianza En nosotros Acá Lo que se está Intentando hacer Es continuar Con Con lo que se hizo El año pasado O sea Si se podrá hacer La misma campaña No lo vamos a saber Nunca Hasta diciembre Del año que viene Pero Lo que se va a seguir Siendo Es trabajando De la misma manera Con la misma intensidad Si obviamente La dirigencia Confía en uno Es porque Lo que quiere Más allá Del nombre Es Que siga El mismo proyecto Que siga El mismo estilo De juego Y eso No se va a cambiar Eso va a seguir Si bien No todos los entrenadores Pensamos de la misma manera O tenemos El mismo estilo En este caso Hay una Hay una coincidencia En el estilo De Gerardo Y el estilo Nuestro Después Salimos jugando Dos veces más Tocamos la pelota Tres veces más Le damos Cuatro pases más Eso es Un poco relativo Pero la forma De trabajar Y la forma De jugar Va a seguir Siendo la misma Que la del año pasado Ahora finalmente Profesor Le decía al inicio No hay nuevos jugadores Se han quedado algunos Pero se han ido También varios Importantes ¿No? Sí ¿Le va a alcanzar El tiempo De alguna manera Para poder Ser Lo que hizo Ayacucho El año pasado Y buscar Esa solidez De equipo Mira Lo estamos buscando Y lo vamos A seguir buscando Hasta el último día Que estemos trabajando En Ayacucho Sí creo Que se han ido Jugadores De nivel Muy importante No solamente Para nosotros Para el fútbol Peruano Pero también Estoy muy confiado Porque los que Han venido Creemos que están A la altura De las circunstancias Eso para nosotros Ha sido fundamental Y en eso Muy agradecido A la dirigencia Que nos ha Respaldado En casi todos Los pedidos Porque vos Sabés bien Que a veces Vos pedís Una cosa Y te sale otra O te quieren Traer otro Pero en este caso El total De los jugadores Que están hoy Hoy en el Plantel de Ayacucho Fueron todos Pedidos por nosotros Así que En ese caso Estamos muy contentos Y también está contenta La dirigencia Porque esto fue En consenso Con ellos No fue capricho De un entrenador No fue capricho De una dirigencia Sino que fue En consenso Entre las dos partes Así que Si bien Como te dije En principio Se fueron jugadores De suma importancia Para nosotros Creo que los que Han venido También van a ser De suma importancia Lo son en estos momentos En el entrenamiento Y creemos que también Lo van a hacer En los partidos Y ahora si La última profesor Este El hecho de no jugar Amistosos También es una situación Que me imagino Lo preocupa ¿No? Porque para un poco Armarlo El once que usted quiere ¿No? Si Era la idea Era la idea Y no solamente mía Seguramente De todos los entrenadores Por lo menos Jugar tres o cuatro Partidos amistosos Previo a cualquier Competencia Las cosas Están dadas De otra manera Y bueno Tenemos que afrontarlas Como sea O sea Si vos me preguntás Si me gusta No Obviamente Gente que no me gusta Que a ningún Jugador le gusta Que a ningún Dirigente le gusta Pero Cuando las cosas No se pueden hacer Lo único que podemos hacer Es seguir trabajando No ponernos a llorar Y acá hay que darle Para adelante Nosotros No vamos a poder Jugar amistosos Bueno Jugaremos entre nosotros Y haremos las cosas De la mejor manera Para que Parezca un amistoso Y sea lo más serio Posible Para cuando nos toque Afrontar un partido Que realmente Vos sabés Que va a ser Muy complicado Para nosotros Listo Profesor Walter